Disney celebra el Mes del Orgullo en el marco del Día Internacional del LGTBIQ+, que se celebra cada 28 de junio desde 1969, con una programación llamada Disney Pride, que conmueve e invita a reflexionar sobre la tolerancia, el respeto y la inclusión de todas las personas sin distinción, a través de historias representativas y auténticas que reflejan la rica diversidad humana. Podremos disfrutar de una amplia variedad de películas, documentales y episodios alusivos en las series favoritas de la audiencia a partir del lunes 28 de junio y hasta los primeros días de julio en Disney+, en los canales de Star Channel, FXM y National Geographic. Te cuento rápidamente lo que podrás encontrar. En la plataforma de Disney+, encontrarás varios contenidos destacados como Out, Primer corto animado con un protagonista abiertamente homosexual de la colección de Spark Shorts de Pixar, que presenta a Greg, un joven que está a punto de mudarse a la ciudad con su novio Manuel, pero no encuentra la manera de decirle a sus padres las noticias y que es gay. Pero su perrita Jim y un poco de magia le ayudarán a contárselo, y aprenderá que no hay nada que necesite esconder. Howard, vida y música es un retrato íntimo y profundo de la vida y la identidad de Howard Ashman, el brillante compositor detrás de los clásicos de Disney como La Bella y la Bestia, Aladdín y La Sirenita. Fallecido en 1991 cuando tan solo tenía 40 años por complicaciones de salud vinculadas al VIH. Este es un documental obligado para los fans de Disney y su legado musical. El princesito, un corto de colección de Disney Launchpad, que aborda estereotipos fuertemente arraigados en muchas relaciones entre padres e hijos e hijas, invitando a reflexionar en familia. Disney Plus también presenta dos documentales que abordan temas como la representatividad, los estereotipos y la lucha por la inclusión y la igualdad, como la revolución de género, presentado por la reconocida periodista estadounidense Kathy Curry, quien examina el rol de la ciencia, la política y la cultura en el tema de género, arrojando luz sobre innumerables historias inéditas de lucha, comprensión, ignorancia y amor, a través de conversaciones con expertos de primera línea y gente común. High School Musical en música La Serie. En una entrega especial, los chicos del East Hike organizan para Carlos la fiesta de 15 que nunca tuvo. Lo interesante es que se resaltan los primeros personajes abiertamente gay que incluye Disney en un programa para niños y adolescentes, de una manera muy natural, resaltando la empatía y el respeto en medio del quinto capítulo de la segunda temporada de esta serie juvenil que ha encantado. En National Geographic las conmemoraciones comienzan el lunes 28 y se extienden hasta el jueves 1 de julio, con una programación todos los días a las 11 y 50 de la noche, hora Colombia. En especial, que se sumerge en la vida diaria de tres personas transgénero, revelando sus luchas, triunfos, esperanzas y miedos. Donde se analiza la situación de discriminación de la comunidad LGTBIQ+, en Brasil. Y hasta aquí la programación súper interesante que conmueve e invita a reflexionar sobre la tolerancia, el respeto y la inclusión de todas las personas sin distinción. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte al canal, porque vas a poder encontrar todo tipo de noticias y recomendados, como de la cultura y el entretenimiento.